Espérate que a lo mejor se acaba la fiesta y quedamos dos Espérate, recuérdame que te habla las puertas de mi querer Yo no seré quien sople al sol, quien pierda el paso y pise la flor Acuérdate, ya lo verás, aquí encuentro las llaves de la felicidad Anda, provócame, recuérdame que diga no, al frío a la pena diga no Espújame y obligame a dar otro paso para caminar Y permíteme darte la razón, tu verdad lo arrolla, todo es un tren Ven, venga acércate, dame calor y un beso que me despeine Que me despeine Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú Dime de dónde sales Tás loca, no sé, pero tu luz es lo más grande Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, dime de dónde sales Pero no importa, amor, cada día a mí me vale